qué tal señores buenas tardes aquí mira están acomodando las yardas se hizo touching se hicieron los hoyos y ya se está acomodando el agua se está regando señores vean allí está la truñada quedó muy bonito allá en el tío acomodando los esprincos lavándose las manos era que chulada señores muy buen día de trabajo qué ando haciendo tío aquí ando arreglando estos trincos para que esté usted bien porque para que esté bien bonito el sacaje ya terminamos aquí ya acabaron ya ya está todo bien ya el Juan ya terminó también ahí está la máquina de hacer hoyos aquí van a abrir las llaves estoy abriendo esta válvula para checar los esprincos que todo esté bien porque que no se seque el sacate apenas viene lo bueno ya la abrió de qué lado todo se ve bien todo se ve bien aquí parece que todo está bien todo al 100 la otra va a ser la otra línea ahí ya limpiamos para acá ya se limpió para este lado ya quedó todo limpio aquí ya le echamos cartelizante decimos hoyos tachen y todo ya nomás checar los esprincos para que ya cortar el sacate ya lo cortamos también voy a prender la otra línea más o menos en cuánto tiempo tío queda bien verde el sacate si le echas el sacate hace bien como en una o dos semanas está bien verde todo bien cubierto vamos a volver a grabar si vamos a volver a grabar si eh nomás que lo estoy haciendo manual porque no puedo entrar al garage para abrir el reloj prenderlo y aquí lo estamos haciendo todo manual voy a abrir la otra línea voy a abrir la otra línea mi amigo santo yutero don santos para recordarlo échale papá hace poco que falleció y era un buen viejito todo lo vamos a recordar bastante y si era si es que era uno igual que nosotros yuteros andamos en los mismos business yuteros si o youtuberos como caiga pero ahí va apenas va empezando si apenas voy empezando este canalito para que se suscriban y que nos den like para que suba si no se va a quedar estancado el chiste es subir más videos si vamos a estar subiendo todos los días videos 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 para que la gente vea todo lo que hacemos todo lo que estamos proyectando las yardas así merito y ahí estamos ahí mañana a ver que podemos subir otro ahí lo subimos suscríbase y muchas gracias por ver nuestros videos denle like